Hartos de promesas y largas de parte de directores de desarrollo económico municipal, regidores de comercio, candidatos y gobiernos, los locatarios del mercado de Ana Laura Riojas de Colosio exigen que se resuelvan de una vez por todas las necesidades de seguridad pública que tienen, los problemas de infraestructura y que por fin se otorguen los locales a la gente que sí trabaja con el objetivo de reactivar de verdad esta plaza comercial popular. Y es que según Hermelinda Salazar y demás representantes del comité del de Ana Laura, administraciones municipales van y vienen y nada más no se resuelven estas deficiencias. No me alegra que a un compañero le quiten un local, pero si no lo necesita y no lo trabaja y solo está perjudicando, pasen al otro que está en la lista de espera a ver si realmente va a trabajar. Uno. Dos. Que nos pongan, que tomen en cuenta que necesitamos seguridad pública. ¿Por qué? Porque en el mercado de Ana Laura todos los locales ya están grafiteados, ya están sucios las paredes por los maleantes. El último punto prioritario para mí es que nuestras instalaciones en el mercado de Ana Laura están perfectamente mal hechas. El drenaje, el drenaje, mucha pestilencia, pudredumbre en los pasillos porque está saliendo agua constante a los pobres que tienen mandado allá del ayuntamiento. Tienen que estar limpiando, tienen que estar sacando toda la suciedad y no hay una buena instalación. Además, los integrantes del comité exigieron a los actuales candidatos a los diferentes puestos de elección popular que no sean tomados los locatarios como carne de cañón en electoral, sino que se les garanticen las promesas para dar solución a sus necesidades, en donde se indique con tiempos y formas qué acciones tomarán para poder incentivar el desarrollo comercial del Diana Laura. Ya estuvo suave de promesas incumplidas que llegan y nos usan y nos prometen y hasta la fecha no nos han cumplido nada. Entonces lo que creemos ahora, como dice la compañera, que estemos abiertas a cualquier manifestación, incluso de partidos políticos ajenos al PRI, a quien sea, pero que lleven propuestas, pero que sean viables, que sean efectivas, que sean escritas o garantizadas y todo, para modo de que demos un mejor servicio y funcionamiento a la gente que necesita.